En el Centro Cultural de Osorno se realizó la inauguración de la muestra fotográfica Despierta Rusia del fotógrafo Vladimir Fedetov, quien se encuentra de visita en la comuna en el marco de una muestra itinerante que lo trae a Latinoamérica. La actividad es organizada por la Cámara de Comercio e Industrias, Servicios y Turismo de Osorno en conjunto con el Centro Cultural de Osorno, lugar en el que permanecerá en exhibición durante los próximos 15 días. El artista ruso comentó que su inspiración se basa en las experiencias que ha tenido, recabando testimonios de los países que ha visitado. Yo viajo mucho por el mundo y me gusta mucho reflejar todo lo que he visto en mi país y las personas que también he visto. Actividad que se desarrolla en un centro cultural que es conocido por realizar una serie de eventos. Sin embargo, la cartelera ha ido disminuyendo en medio de la crisis social que vive el país. Así lo comentó la directora de la Corporación Cultural de Osorno, Rosana Faúndez. Nos pone muy contentos, sobre todo en un periodo en que hemos estado en la mayoría de las veces bajando nuestra programación. No la hemos podido ejecutar a cabelidad, como estamos acostumbrados a mantener en forma constante 15 o 16 acciones en el mes de distintas disciplinas. Así que estamos muy felices de poder realizar esto y sobre todo porque pudimos tener la participación de la banda municipal de Osorno, que es un patrimonio vivo de nuestra ciudad, que hay que valorarlo. La directora hace un llamado a cuidar las dependencias del Centro Cultural de Osorno en medio de las manifestaciones, considerando que muchas agrupaciones, principalmente de jóvenes, necesitan este espacio para su desarrollo y asimismo disfrutar de actividades culturales como la que se está presentando en el edificio municipal.